Miren, cambiando de tema, esto le ha dado la vuelta al mundo, me refiero a la extorsión que supuestamente hizo el alcalde Oriol Santos, quien es presidente de la sala capitular de la alcaldía de San Víctor, eso es en la provincia de Espaillat. Hay que decir que, ahí tenemos las imágenes, señor director, y casualmente es el tema que queremos tocar y escuchar la opinión del pueblo. Porque ojalá que algún abogado, vamos a ver si ahorita hacemos contacto con algún abogado, a ver si con esas imágenes se puede condenar a ese regidor, presidente de la sala capitular de San Víctor, aunque ya el fiscal Luis Alberto Fernández dijo que la fiscalía local está preparando un informe para remitir el caso al PECA, recuerden que el PECA es la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, quien será apoderada, en este caso, del regidor, presidente de la sala capitular, Oriol Santos. La información la ofreció el mismo fiscal Alberto Fernández, quien dijo que la fiscalía local está en preparación de un informe para remitir el caso a la unidad encargada del manejo de la investigación, persecución, presentación y sometimiento a la acción penal pública en los casos que involucren acciones de corrupción administrativa en la República Dominicana. Como que se trata de un funcionario público y un ciudadano, el caso irá al PECA y decó el mismo fiscal Fernández. La investigación inició luego de que el regidor del Partido Revolucionario Moderno del PRM fue captado en un video en el momento que el empresario Cristóbal Sánchez Taveras le entrega dinero en efectivo, supuestamente para que el regidor aprobara en el Consejo Edilicio la construcción de un residencial o urbanización en el sector Las Amapolas de San Víctor en la provincia de Espaillat. Recibimos la denuncia de que un ciudadano con el video donde alega una extorsión por parte del regidor declaró el funcionario judicial, quien dijo que Oriol Santos será entrevistado a las 10 de la mañana el próximo martes, es decir, mañana martes, en la fiscalía local. Mire, qué situación es esta, qué cosa la de la política, y para qué usted quiere meterse a políticos, porque eso es muy feo, eso es muy feo, si este señor es hallado culpable con su sociedad, con su familia, con sus hijos. Ahora bien, hay que ver qué pasó ahí, vamos a escuchar el audio para que la gente entienda, vamos a escuchar este audio, vamos a escuchar. Primero, con esto, no va a tener problema. los otros cuando a mí me gusta la cara pero soy el presidente en este caso bueno y y y y y y no es un poco para eso a la cosa y cuando se crece el trabajo y después de la droga no 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 cuando se hace se hace un resultado ahora ya Bueno, esto es un poquito delicado. Lo que me gustaría, si algún abogado me está escuchando, ver su punto de vista. Porque tengo entendido que si esto no era una investigación aprobada por un fiscal, ¿verdad? Por un juez, a través de un fiscal, donde se le estuviera dando seguimiento para algún tipo de prueba, porque no se escucha bien. Entonces, ¿podría ser condenado este regidor por este video? Bueno, me gustaría escuchar. ¿Qué usted cree, licenciada Veloz? Usted como una mujer minuciosa, estudiadora, investigadora. ¿Qué usted opina de este video y este regidor? Porque cuando viene a ver, ¿le está dándose dinero de una manutención? ¿O le está dándose dinero porque se lo debía? Bueno, lo primero que entiendo que hay que hacer es felicitar a la persona que grabó el video. Entiendo que las circunstancias o el contexto en el cual se grabó, que es el hecho de una supuesta extorsión por las acciones del entrega, intercambio de dinero, pienso que le da mayor fuerza a esa teoría. Sin embargo, estuve leyendo el caso y hay dos, si se quiere, teorías. La primera es que el señor Santos pidió una licencia, pidió una licencia por supuesto respeto a sus compañeros, etcétera, etcétera. Y está la otra vertiente de que fue el PRM que lo suspendió, cosa que pues no sé, porque eso es un cargo electivo. El presidente de la Confederación de Alcaldías, Kelvin Cruz, me parece que es, fue el que solicitó la suspensión de... Ah, pero déjame decirte que Kelvin Cruz no tiene calidad moral para suspender a nadie. Que por Dios, Veloz, ¿qué pasó ahí? No. ¿Qué pasó, Veloz? No. ¿Por qué? Te voy a decir, bueno, porque en La Vega, en su provincia, en su ciudad, la directora regional de educación es regidora y tiene dos cargos públicos y dos sueldos del Estado. ¿Por qué no la suspende a ella? Ah, pero... ¿Por qué no hace eso? ¿Eso hay que mandarlo al PECA también? Exacto, entonces, no pienso que es electivo lo que tú vas a mandar a investigar. Entonces, claro, sí. Incluso yo di la noticia, pero tú estabas en la serie del Caribe, por eso quizás no estabas conectado a algo, pero sí. La señora que es directora regional de educación... Eso está investigando el PECA. Atención, Kevin Cruz, ojalá que... Nadie, nadie, ni denuncia nada. Ojalá que alguien de La Vega, ahí tenemos nuestra hermana Rosalía Rodríguez y también Sonia de la Cruz, que nos llame, si están viendo el espacio, y que nos digan, o una persona cercana al alcalde, Kevin Cruz, o el mismo alcalde, porque esto, o sea, si es verdad, porque ya eso es nepotismo, eso es corrupción, eso es de todo un poco. Y burla, burla al pueblo y burla a los compañeros del PRM. Y a los compañeros del PRM, que están los pobres, están desasisteados, porque todavía no se le ha dado un empleo dentro de su gobierno. Está un poquito delicado, entonces, Kevin Cruz, ¿qué pasó ahí? No creo, Kevin Cruz es un hombre serio, veloz. ¿Estará enterado sobre eso? Por favor, comprende. No, no, porque a veces pues suceden cosas, y principalmente instituciones públicas, que los directores, los alcaldes, el mismo presidente, no le da tiempo de informarse. A lo mejor ya para esta fecha, si hace ya una semana, alguna semana que tú lo denunciaste, ya tomaran las correcciones adecuadas, y esa persona ya solamente la dejen con un solo sueldo dentro del tren gubernamental, que sería lo más idóneo y lo más justo. Y que esos otros puestos se los den a otras personas que tengan la calidad primero gerencial o de preparación académica, entonces ya se les dé ese trabajo. Que soy de lo que digo, que a las personas no se les puede dar un trabajo simplemente por el hecho de pertenecer a X o Y partido, sino un trabajo por sus capacidades y su preparación. Porque entiendo que es una burla, como tú utilizaste el término ahorita, a las personas que se han sacrificado estudiando en un bachillerato, luego en una universidad, hacen una carrera técnica, o una licenciatura, o muchas veces un doctorado, una especialidad, y que le den el mismo puesto a una gente que no esté calificada ni preparada. O sea, ojo con eso, a nuestros amigos que están ahora en el gobierno del PRM y del mismo presidente, tienen que tomar en cuenta de que por el hecho de que usted sea compañero, no se le dé un trabajo de que conlleve ciertas preparaciones técnicas y profesionales. Entonces eso hay que manejarlo muy bien, porque entonces estaremos siendo injustos y mandando un mal mensaje. ¿Por qué? Bueno, lo que dicen los urbanos, por ejemplo, ahí tenemos el alfa. El alfa, hasta donde yo tengo entendido mi conocimiento urbano, del género urbano, el alfa no es profesional, el alfa no tiene un título. Pero el alfa está ahora, como dije en un tweet que subí, el Dominican Dream de los urbanos, entre comillas lo puso. El alfa hizo, tiene el Dominican Dream de los urbanos dominicanos. Acaba de, que se hizo viral la noticia y le han sacado incluso beneficio, porque los urbanos están utilizando un marketing muy bueno y dio 4.2 millones por un Bugatti, un carro. Entonces, no podemos dar ese mensaje porque, señores, oiga bien, el mundo artístico es como el de la pelota. Pelotero, por el hecho que se ha firmado, no quiere decir que va a ser millonario, ni va a vivir el Dominican Dream o el American Dream, igual que un artista urbano. El hecho que usted cante, bonito o feo, no quiere decir que usted va a ser millonario, o que sus redes se van a pegar, porque ahora con el tema de los canales de YouTube, se genera dinero. Entonces, es un mal mensaje. Lo mismo, reitero, no podemos hacer en las administraciones públicas, que a una persona sin preparación se le premie con un sueldazo, con un buen puesto y no tener la preparación. Hay que tener cuenta con eso porque estaremos mandando un mal mensaje, muy mal mensaje, y yo sé que estamos cambiando. Este es el gobierno del cambio. Entonces, tenemos que tratar. Así que Kelvin Cruz, mi querido alcalde, tiene que revisar esa situación. Hay que investigar, veloz, si realmente ya fue corregida o continúa esa situación en la alcaldía de La Vega. Hay que investigar eso. Sí. Muy delicado. Pero mira, respondiendo, Persepa, a tu pregunta, sí, entiendo que el hecho, bueno, no lo digo yo, lo dice el Código Penal, por Dios, el delito de extorsión, evidentemente, sí tiene que ser condenado, sí se comprueba, sí se comprueba. Ahora, yo lo que te puedo decir es que el cambio a Binader, no sé, no le están ayudando, lamentablemente. Bueno, recientemente vi una entrevista que hizo el senador de la República Dominicana por la provincia de Duarte, nuestro amigo Franklin Romero, y él puntualizaba que hay muchas personas dentro del gobierno del PRM que le están haciendo daño. Eso lo venimos diciendo nosotros desde el primer día que Luis Abinader llegó al poder. A ver, hay mucha gente que están desesperadas, llegaron a la administración pública creyéndose que iban a llegar al Edén prometido, creyendo que se iban a llenar los bolsillos e inmediatamente llegaran. Entonces, Luis Abinader, la visión de Luis Abinader es hacer un cambio, pero no un cambio simplemente de mandato, sino un cambio de parar la corrupción que hay en este país, de que cada cuatro años entren nuevos políticos pobres y se hagan multimillonarios. No, usted puede salir decentemente, holgadamente, pero no esa burla de miles y miles de millones, con casa de lujo en Cascana, en la Romana, en casa de campo, con yates, jet, personas que no han recibido herencia ni se han sacado una loto. Entonces, el presidente Luis Abinader está claro que esa burla al pueblo no se puede estar haciendo, y mucho menos en medio de esta crisis que tenemos. Y sin crisis no podemos atolerar corrupción en este país. Sí, precisamente en ese punto da pena el hecho de que, sin lugar a dudas, uno de los ministerios protagónicos, que es el Ministerio de Salud, tenga que movilizar su agenda para aclarar ciertas cosas, como el hecho de que hoy hicieron una rueda de prensa a las 9, 10 de la mañana, porque hubo una sobrevaluación por más de 600% en la compra de jeringuillas. Pero esas jeringuillas de que no eran gratis, de que no eran donadas. 525 millones de pesos, sobrevaluadas en más de un 600%. Tuvieron, pues, obviamente que suspender la licitación y posteriormente, como unos títeres, dar una rueda de prensa, perdiendo tiempo, en vez de tener más prioridades, aclarando, aclarando los desastres. No, no, pero, bueno, lo importante es que se den cuenta a tiempo y ojalá que me lo saquen con pinza a esos funcionarios, porque no solamente uno, ahí siempre es con un equipito que se hacen los actos de corrupción. Entonces, sáquenlo con pinza y llévenlo a la justicia. Que yo he dicho, el fin de semana lo comentaba con mis colegas del gobierno del sábado, de la Z-101, que yo no sé, me da, me preocupa mucho el tema de la justicia en República Dominicana. Y me refiero a la magistrada, doña Mira Germán, que es una señora, ya una señora de edad, de avanzada edad, pero encima de eso, una persona con algunas condiciones de salud. Tengo entendido que ya es una persona hipertenza, también con algún tipo de grado de diabetes. Y hay que decir que esa señora no duerme. Y a esa señora le están cayendo todos los palitos encima. Y entonces tiene todos los casos de corrupción del gobierno pasado, que son bastante y son muchos, pero entonces se le están sumando los temas de corrupción de este gobierno. Bueno, me la van a, oye, me la van a explotar a la pobre señora. Y me preocupa, porque si doña Mira Germán, Dios no lo quiera, pero es parte de nuestra naturaleza, nacer, crecer, multiplicarnos y morir, desaparecer de este mundo terrenal. Eso es algo natural de la vida, como también es la muerte. Pues si doña Mira Germán, Dios no lo quiera, se muere en medio de este gobierno, vamos a tener que llamar a Chapulín Colorado. ¿Y quién nos va a defender? Porque yo no conozco, no tengo en mi mente, una gente que quiera aceptar ese cargo, o que tenga la capacidad de aceptar ese cargo, como doña Mira lo está haciendo, de una forma seria, transparente. Me preocupa ese punto. Mucha gente no ha visto, porque nosotros, el dominicano, solamente vemos el momento. Nunca planificamos un poquito más para allá. Y a mí me preocupa eso. ¿Quién podría ser la sustituta de la magistrada doña Mira Germán, quien es actualmente la procuradora general de la República? ¿Yani Beranice? Bueno, me preocupa. Me preocupa. Bueno, de hecho, ella era una de las, si se quiere, candidatas que el pueblo pedía, sin embargo, qué sé yo, quizás si hacemos un comparándum de experiencias jurídicas, pues por supuesto doña Miriam era la ideal. Pero, en un impotético caso, yo pienso que sí, que hay personas que estarían a la disposición, por ejemplo, el doctor Ricardo Nieves, que también ha sido... No, Ricardo no quiso. Ricardo dijo que no. Y es fácil. No quiso, no quiso, pero el escenario en el cual se le presentó, pero yo pienso que sería una persona indicada ahora, lo que... Vamos a seguir hablando de eso, porque eso no va a pasar, Roberto. No va a pasar. No, no, eso es un comentario que yo quise hacer por el tema de que se le están acumulando muchos casos a la Procuraduría General de la República. O sea, oye, del gobierno pasado, del PLD, es así, eso se llena este estudio de pedientes, ¿eh? Entonces, sumándole ahora más expedientes de corrupción, porque ahí están los expedientes, ya este gobierno ha tenido que suspender e incluso cancelar ya a funcionarios públicos. Está el caso de la ex ministra de la Juventud, que tuvo que ser sacada. ¿Quién del Isabel? Sí, mira el caso ahora de este reidor. El caso es por acoso sexual, dos. Sí, pero eso se han hecho, por ejemplo, el caso de Faña, quedó fañoso el caso y como que... Pero él no ha vuelto a su posición pública. No ha vuelto, porque tú sabes que no ha vuelto, pero tú sabes que es un mareo, pero ya la muchacha, hay muchas teorías, que la muchacha... Bueno, hay muchas teorías que no quiero entrar al caso, porque son cosas que me han dicho de forma muy personal, pero hay muchas teorías y ya el caso de Faña está fañoso. Ya eso se va a quedar así, pues. Pero mira, ahora otro caso, estamos hablando de algo. Ahora mismo, cometer actos de corrupción en ese Ministerio de Salud Pública es doblemente, tiene que ser doblemente castigado, porque como está la población, como está el país en una situación económica precaria y cometer actos de corrupción con, por ejemplo, con jeringa, con vacunas, con mascarilla y esa cosa, o sea, eso hay que condenarlo doblemente, doblemente, eso es un abuso, doble, doble. Pero bien, vamos a cambiar no,